Hoy llegan a nuestra ciudad, el grupo más joven y exitoso de México, Los Primos de Durango. No cabe duda que estos chavos están haciendo historia y toda la gente los sigue y toda la gente los está checando. Y los dejamos con su más reciente éxito, Los Primos de Durango. Y con amor. Puros Primos de Durango, oiga. Nunca imaginé la vida sin ti, todo lo que me plantee siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido en nada, siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrás, que di todo lo que pude dar. Ya ahora tú te vas, así como si nada, acortándome la vida y agachando la mirada. Y tú te vas, y tú te vas, y yo me pierdo entre la nada. ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me cura? ¿Por qué te vas, y tú te vas, y tú te vas? ¿Y dónde quedó el amor? ¿Por qué te vas, mija? Si es que te he fallado, dime cómo y cuándo has ido. Si es que te has cansado y ahora me echas al olvido. No habrá nadie quien te amara, así como yo te puedo amar. Ya ahora tú te vas, así como si nada, acortándome la vida y agachando la mirada. Y tú te vas, y tú te vas, y yo me pierdo entre la nada. ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me cura? Si tú te vas, vas. Por más que busco no encuentro razón, por más que intento no puedo olvidar. Tú te vas, y tú te vas, y tú te vas, y tú te vas, y yo me pierdo entre la nada. ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me cura? Si tú te vas, y tú te vas, y tú te vas. Los primos de Durango